Buenas noches, buenas noches, la buenas noches, mi salabanda. Buenas noches, buenas noches, yo voy a saludar, todo y todo un bebé. Buenas noches, buenas noches, la santa noche, la buenas noches. Buenas noches, buenas noches, más buenas noches, para todos los tatas. Buenas noches, buenas noches, la buenas noches, para todos los hay allí. Buenas noches, buenas noches, la buenas noches, para todos los que yo. Buenas noches, buenas noches, la buenas noches, la santa noche. Estamos en presencia de las reglas congas de Pablo Monte o Pablo Mayombe, donde el gangulero realiza sus ensaras o rituales a puertas cerradas, ya que todo Munanso Congo mantiene su jerarquía para no dar a conocer las formas primitivas al cual le fueron enseñadas. Hoy en día, esta religión se ha podido expandir a través de varios países. Para mencionar algunos, podemos decir Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, España. Dice que hasta en la propia Italia hay ganguleros. Si bien nos podemos remontar a cientos de años atrás, esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real, sobre todo en los Estados Unidos. Dondequiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, que estuvo huyendo de la isla por el comunismo, podemos conocer sobre esta religión. Pablo Mayombe ha demostrado y sigue demostrando que es una de las religiones más fuertes existentes actualmente entre muchas religiones que existen. Y que esta religión, a través del tiempo, ha llegado a estos países muy desmenuzadas. Por eso, estamos haciendo un esfuerzo para dar a conocer, no solo las formas de trabajo, sino trabajos que estamos explicando y a la vez podemos entender, sobre todo cuando tenemos necesidad de expandir nuestros conocimientos. Estas son las razones que hemos podido transmitirle a ustedes con entera satisfacción estas formas primitivas que datan de cientos de años atrás. En mis conocimientos, en 50 años de trabajo consecutivos en estas artes, puedo decir que es bien complicada esta religión. Y que a pesar de que pueden confundirla, hay que estar muy claro de no confundir lo que no conocemos y si es necesario, preguntar el porqué de las cosas. Esto nos va a abrir la puerta a un entendimiento mayor. Y de esa manera, vamos a estar por el camino, el sendero correcto, sin inventar encima de estas artes. Paloma y hombre es una religión que sus creyentes son muy desconfiados. Y por esa razón, muchos de estos conocimientos se lo han llevado a los viejos ganguleros a la tumba y no se lo han enseñado a nadie. Esa es la razón que esta religión muchas personas están inventando encima de ella sin dar en realidad tener un entendimiento de lo que es estas artes. Paloma y hombre se desenvuelve en pleno secreto y a pesar de que hemos podido expandir un poco más esta cultura gracias a los programas de Aguardo Sester, de Atahí, Tiraca, Batalla, Mundo queda un mundo todavía por aprender todos estos trabajos, todos estos rituales. En realidad no podemos expresarlo todo pero sí hemos podido durante tres años explicar y dar a conocer trabajos que antes fueron un tabú para todas las personas desde dialecto o formas de trabajo o patipembas o signos. Cuando trabajamos con esta religión sabemos que estamos trasladándonos al mundo mágico y esto por lo tanto nos da la oportunidad de realizar ciertos trabajos que otras personas desconocen abriendo esa puerta a todos sus creyentes con el solo interés de que aprendan sin ningún ánimo de lucro. Si bien podemos ver cómo el gangulero toca en la taul en la caja de muertos que tiene hecha para así llamar a Centella la dueña de los espíritus por eso decimos que tenemos que tener un ataúd pequeño en la enganga y otro mediano más grande por lo menos que nos dé por la rodilla un poco más de la rodilla para realizar los trabajos que necesitamos muchas veces en contra de nuestros enemigos a pesar de que esta religión es conflictiva no sólo entre los munanzos congos que existen sino también entre los propios panguiames o hermanos religiosos de otros munanzos congos la realidad es que las personas que trabajan en esta religión tienen cierta vanidad y presumen de lo que ellos pueden hacer en base a la mayumba a la brujería que podemos muchas veces entender o no entender es importante siempre aclarar los puntos necesarios y saber que cuando el gangulero trabaja con las fuerzas o inquisismalongo o las fuerzas malas lo hace con lucancasi y esto nos da el entendimiento de que esta religión puede trabajar buenas o malas artes dependiendo del gangulero al cual trabaja esta arte y de acorde a munanzo congo donde fue consagrado o fue fragallado o fue rayado los ganguleros como he escuchado no se abakiñan porque los que se abakiñan son los onecues de los huevos de abacuar eso no tiene nada que ver aquí a pesar que el sacó de juego de la abacuar tiene que ser gangulero esta es una religión bien cerrada para aquellos que quieren aprender sobre ella y mantenemos en acto sobre todo este tabú para muchas personas vemos que estamos haciendo una patipemba que le llaman tablero el tablero es importante porque podemos sacarle el nombre de la persona y en muchos casos utilizarlo para realizar buenas o malas artes porque en él podemos llamar diferentes fuerzas que en otros signos no lo hacemos o no lo podemos hacer entonces utilizamos un tablero en las patipembas o signos para así llamar a las deidades y poder invocar a centella presentamos el atahul al enganga ya que es necesario que los espíritus tengan materializado el atahul encima del enganga para construir un muñeco hecho de kimbansa hierba pata de gallina uno de los muñecos más importantes que existen en la religión y que muchos lo desconocen y que en otra oportunidad lo hemos dicho y lo hemos hablado pero más o menos van a poder ver cómo es que el gangulero en presencia de ustedes hace este muñeco que puede invocar a la representación del enemigo según el dataíta va construyendo este muñeco va pidiendo en contra del enemigo dicen cariajo dicen cariajo que son burucutela que van a dicen cariajo dicen lo menga de lo yo dicen para que cuende dicen todo en fume dicen quisi malongo dicen cheche dicen bacheche dicen cariajo dicen la forma primitiva al cual trabajamos son experiencias vividas a través de décadas de trabajo podemos tener la oportunidad de aprender no sólo el trabajo sino diferentes formas de trabajo al cual podemos utilizar el ataúl para presentarlo alante de nuestra prenda de nuestra enganga para poder realizar un ensara en contra del enemigo y esto es importante aprenderlo para nuestra defensa ya que si no podemos defendernos de la brujería que nos haga otros canguleros vamos a estar en problemas por eso no recomendamos ninguna persona que realice buena ni mala arte simplemente dramatizamos estas escenas y de de este modo las personas con gran conocimiento y entendimiento de esta religión podrán atar cabo para en un momento determinado ellos poder hacer sus trabajos en contra del enemigo porque todos tenemos enemigos en realizar esta forma de trabajo nos remontamos a cientos de años atrás también invocando al dios de las malas artes lucancasi o candiampembe como es conocido al trabajar y al implorar los inquisis malongos espíritus malos o espíritus malignos estamos en contacto directo con esa fuerza capaz de destruir una persona en un corto periodo de tiempo es por eso que esta religión es tan complicada y tan peligrosa el dataíta utiliza hilo de un saco de yute porque así está implorando también a cuballende que es el que lo va a buscar en la carretilla a los muertos o a los espíritus para entregarlo a centella la dueña de los espíritus a rayos parta criyumbas de lo yo dicen careajo dicen son burucutelas dicen son mundeles dicen que son dicen careajo dicen cosas malas dicen con calunga dicen para que remolinos dicen lleve todo dicen careajo dicen para que me traiga dicen como dicen dice ese dicen fuiri dice alonganga de lo yo y se encuentra cheche careajo esta forma que ustedes pueden ver se remonta a sus raíces a cientos de años atrás el gangulero mantiene en un tabú todas estas enseñanzas aquellos viejos ganguleros en tambatilanga allá en cuba hoy en día aquí como esta religión ha llegado tan desmenuzada estas nuevas generaciones de ganguleros necesitan conocimiento para así expandir sus munanzos congo enseñar de que todo aquel que trabaja en esta religión cuando hace un trabajo tiene que hacerlo correctamente no solo porque va a estar recogiendo el arrastre del trabajo sino también para que surte efecto en la imploración del bucán casi de centella and docking y del propio zarabanda del propio cubayende de la propia centella y todas las teidades que imploramos en estos rituales o trabajos o en zara yo quedo muchas veces confundido porque muchas personas no comprenden esta explicación que lo hago lo más sencillo posible vieron como el gangulero escupió y apagó las velas las empembas para así amarrar desde la cabeza a los pies con una tira roja en la invocación de Isasi Isasi siete rayos para vencer esta guerra puede ser temeroso para muchas personas y eso que yo trato de que esta religión sea lo más apacible posible pues al trabajar con ella imploramos a esas deidades a esos inquisis malongos que van a estar mientras que exista ese muñeco trabajando encima de la persona cuando duerme ya que este trabajo se está haciendo pasado las doce de la noche levanta letra de un fuiri con el cuchillo y lo entierra en el corazón o la representación del muñeco en el corazón llévatelo dice cariajo dice yo voy a darlo venga de lo dice llévatelo dice cariajo yo voy a dar dicen como dicen cariajo dicen omenga dicen cariajo el gangulero va entizando en cangrima sango hojas de maíz para ir amarrando cada pierna cada mano de la representación de esta persona de este modo va a estar atado en la representación de cubayende para que este o el espíritu de este vaya a buscar a esta persona sabemos que las hojas de maíz el dueño es cubayende o tatapanzua como es conocido en el sincretismo San Lázaro y por eso amarramos a a esta persona las manos y los pies y la cabeza o el cuello de la persona para ahogarlo dicen cariajo dicen ten cuidado dicen si no sabes dicen no te metas dicen hijo dicen candela dicen quema dicen los crucos dicen candela dicen quema un culo carajo dice cosa mala hasta los mundos los ganguleros al realizar cualquier tipo de trabajo de esta índole no se echan para atrás los ganguleros nunca tecian o tecian nunca tecian o tecian esto significa que cuando usted hace un trabajo tiene que seguir hasta el final de lo contrario no hacerlo el gangulero presenta el ataúl con la representación de la persona delante de su enganga para pedir en contra de él dice para que el cahueto dicen coja dice para que guatariamba dicen coja dice para los propios dicen doki ahora vas a jalar a la fuerza de los inquisis de enganga para transmitirle el poder al trabajo de lo contrario este trabajo no surte el efecto que tiene que tener y se cuenta chichi es chico chico d cómo t po qué no ¡Suscríbete! 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 que estar sobre todo concentrado en el trabajo que hacemos. El gangulero tira chamalongos, los caracoles, las conchas de mar para así saber lo que está hablando encima del tablero los chamalongos, diciendo que se lo va a Uriar, que el Ucancasi y que el propio Cubayende lo va a ir a buscar y que Centella lo va a estar esperando. Estos trabajos que se hacen en la madrugada, en la macureré, son muy buenos porque el ángel de la guardia de la persona está separado. Y esto nos da la oportunidad de poder entrar en su encombo. Cuando él duerme, estos espíritus le van a dar con el embele por todo el cuerpo y con los mombalas, garabatos también por la cabeza. Y lo van a estar matando de poco a poco si esta persona no se da cuenta de que le han hecho algún trabajo a pesar de que estos trabajos son tapados y son hechos para que nadie los vea. Existen otros ganguleros que tienen una buena visión o pueden sentir que alguna persona le está haciendo el trabajo, pero nunca se va a descubrir quién es el que lo hace. El tablero en las patipembas o signos es importante, existiendo varios de ellos. Este es importante porque está jalando otras deidades, otros espíritus en convite en saura porque van a comer la menga que le va a dar el data encima del dilongo o el plato. El dar la menga a los espíritus solo lo hacen los mayumberos que trabajan en gangas no cristianas. Las engangas cristianas no hacen eso por ninguna razón. Para hacer cualquier tipo de índole de trabajo, de dar la menga a uno tiene que estar responsable de lo que está haciendo, pues esto le puede estar perjudicando en un futuro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al hacer cualquier tipo de trabajo que es presentado a ustedes con el deseo de que ustedes puedan expandir sus conocimientos. Al dar menga solo con una pequeña cortadita, damos menga sin necesidad de darme un tajo para que corra la menga como tintorera. Es simplemente hacer presentación, porque lo que buscamos es la fuerza del ser vivo para transmitirla a los inquisismalongos, aquellos espíritus capaces de destruir en un corto periodo de tiempo a cualquier persona. Y esto lo digo sinceramente y sin ningún temor a nadie, sino para que aprendan la realidad de esta cultura. Y que porque vean al Tataíte Irak haciendo esto, no quiere decir que usted lo haga tan bien. Simplemente enseñamos las formas de trabajo al cual trabaja Irak en la intimidad de su munanzo común. Cállate, 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 cállate. No te metas, no metas la cuchareta aquí, cálmate. Cálmate que todavía no se ha trabajado como es. Quédate callado. Yo soy claro al poder expresar todas estas formas de trabajo al cual también utilizamos en Toto de Enfinda, Tierra de Cementerio, en los dilongos. Y cubrimos con tierra de cementerio en Toto de Enfinda, en la taúl, donde van a venir la Urial, los inquisismalongos de Lucancasi, los espíritus malos. En realidad, es aterrador el saber que pueden existir ganguleros que le hagan este tipo de trabajo. Muchas personas pueden sentir temor. Y otras personas pueden comprender un poco más sobre esta cultura. Muchas personas han pensado que esta religión es un juego. Muchas yayas o muchos tatas han estado jugando con esta religión sin saber las consecuencias que le puede traer, no solo a él, sino a su familia que vive con él. A su madre, a su padre, a sus hijos, a su señora, a su primo, a aquel que viva con un gangulero. Sobre todo, sobre todo, si tienen gangas no cristianas, estas en gangas le va a ir uriando poco a poco a la familia hasta ser él el último. Por eso, por eso decimos que esta religión es una religión de doble filo. Por eso, muchos santeros no pasan a la persona a que se rayen, pues sienten alguna gran temor a esta religión. Pero antes de hacerse santo, antes de entrar en el lukumí, hay que rayarse obligatoriamente, porque no sabemos la persona, el camino verdaderamente que va a coger. Y como es natural, a todo el mundo le gusta la brujería. Como dice, primero el muerto y la heridería atrás. Es impresionante ver como este trabajo ha ido cogiendo forma delante de la vista de todos ustedes. Hemos enseñado con más detalle estos videos. Y de esta manera, se podrá dar cuenta que sí, estamos en presencia de algo mágico, de algo primitivo. Ya que el gangulero utiliza la fuerza de la propia naturaleza, de los astros, de las plantas, de la tierra, de las piedras, de las matari. Para así invocar muchas veces al dios de las malas artes. Muchas nuevas generaciones de ganguleros y muchos que entran en la religión, que nos rayan, que son consagrados o fragallados, como se dice. Si, tratan siempre de ir por los caminos malos, mi consejo es que siempre hagan el bien. Ese es el consejo a todas las personas. Que no se dediquen a hacerles mal, porque el que mal anda, mal termina. A no ser que tenga esa experiencia nata de los años de trabajo en la religión. Y si, pueda hacer trabajo de malas artes sin ser afectado. Porque él siempre va a dar una justificación a los espíritus en por qué lo hace. No podemos hacer brujería a las personas por gusto. Porque esta persona me cayó mal, yo lo voy a meter en la ganga. Y voy a mandarle tres muertos. Y voy a hacerle un trabajo con un ataúd. Y la voy a enterrar aquí. Y voy a hacerle muñeco con quimbanza, que dice tatahuita. Y ya me tiene cansado. Prende, fula. Para así arreal. Esa fuerza directamente a la persona. No, no, yo le digo a ustedes que no es fácil verdaderamente esto. Yo a veces ni quisiera enseñarles estas cosas. Pero es parte de los rituales afro cubanos. Y tengo que llevarle a ustedes al punto más apto para que puedan lograr así comprender la religión y que no jueguen con ella. No solo estoy enseñando el trabajo, sino hay una pila de pasos que pueden hacer en un momento determinado, en un trabajo que haga usted. A pesar que no sea este mismo directo trabajo que ustedes pueden hacer, sabe que pueden utilizar un ataúd y pueden utilizar dilongo. Y esos dilongos están llenos de tierra de cementerio y de hierba quimbanza, la hierba pata gallina que pertenece al cuyo. Y en este caso va a cerrar los caminos de esa persona en la invocación de Tata Pansua para buscarlo con la carretilla que el cabueto lo coja, que tenga un accidente y así. Llevárselo a centella, la dueña de los espíritus. Yo creo que muchas personas van a tomar una decisión más calmada en esta religión. Creo que van a aprender más sobre ella, pero van a estar ya no como antes, que no sabían cómo era esta religión. Ahora va a tener la oportunidad de andar, como dice, piango, piango, caminando despacio para no caer en problemas. Los ganguleros de Enganga no cristianas tienen que tener mucho cuidado. Porque la Enganga lo deja solo. Vemos cómo el gangulero cubrió con una tela de saco de yute el trabajo para que no den vititi de quien lo hizo. Y puso encima de la enganga el ataúd al cual vamos a velar durante unos días más a esta persona, sobre todo levantándonos en la madrugada para pedirle en contra de él y que los inquisites de Enganga hurguen encima de él, dándole con el embele por todo el cuerpo para que esta persona no pueda dormir y se sienta toda dolorida. Y sus fuerzas mezclan en estos trabajos. Dicen cariajo, dice, yo estaba, dicen los contentos, dice, porque en Sara dicen cheche bacheche, dice, en Sara dicen malongo, dice, como dicen cariajo, abue son abue, dicen mañana son mañana. Con la tijera corta las acciones que tiene la persona espiritualmente para que no lo puedan defender los espíritus. rompiendo esas acciones que tiene la persona, esos ángeles de la guardia con la tijera rompemos esas acciones y cortamos las corrientes que pueden ayudar a la persona no se preocupe si alguien le hace algo trate de no buscar problemas en la religión y manténgase como dice derecho como muenda y como ñoca no deja rastro así es la religión y así impartimos los conocimientos para que todas las personas entiendan un poco más sobre estas artes las reglas congas del palo monte o palo mayombe que ha traído por consecuencia graves problemas a muchos que la han procesado Buenas noches y y y